¡Bravo! No, tampoco, la más divertida, a ver, yo quiero bailar un pasito de baile ya porque es fiestas de Quito, ¿quién se atreve conmigo? Con la tata A ver, venga, ¿cómo se baila? A ver, un pasito, por fiestas de Quito, dale, ahora sí Yo soy el chuchita quité Reina de Quito Ahora sí, chicas, les voy a tomar la elección porque la verdad es que la tata a veces es como un poquito traviesa ¿Cuántos años de fundación nuestro hermoso Quito? Bueno, 485 van a ser este año, ¿no? ¿Cuál es un plato típico, corazón, un plato típico de Quito? Facilito Un locrito de papá A ver, mi corazón, usted, un refrán, algo que identifique a nuestra ciudad de Quito Lindo Quito de mi vida Ok, usted, ¿con qué otro nombre se le puede conocer a la carita de Dios, que no sea carita de Dios? Patrimonio cultural de la humanidad ¡Ocho, bien preparadas! ¿Mi muñeca, su nombre? Michelle Villacín Michu, ¿cuántas parroquias tiene Quito? Bueno, tienen 32 urbanas y 33 rurales ¡Eso sí es de estar preparada! Véngase por acá ¿Cuál es la bandera de nuestro Quito? Azul, rojo y azul ¡Prepado! A ver, ahora sí Usted sabe que los quiteños siempre tenemos esa sal, esa sal quiteña ¿Algún piropo por ahí, por ejemplo? Algún piropo, a ver, lindo Quito de mi vida, yo te canto con amor Hoy en este día, te doy mi corazón ¡Para que vean! A ver, usted, mi vida, ¿qué es lo que desea si es que en este caso sale electa a reina de Quito? Bueno, si es así, quiero hacer todos mis proyectos y también participar con todas las candidatas de mis proyectos Ok, ¿mi vida, su nombre? Mi nombre es Dayana Quevedo, tengo 22 años de edad Dayanita, ¿cuál ha sido la experiencia más play, más top que te ha traído esta linda experiencia de participar en candidatas para reina de Quito? Bueno, definitivamente conocé a las 11 candidatas que estamos aquí presentes que sin duda nos han llenado de alegría con sus proyectos y entusiasmos y la experiencia más gratificante fue ir al tour de huecas donde probamos de todo un poquito y nos encantó Ahora sí me voy con la chica de negro, guapísima ella, súper top, mi vida, ¿su nombre? Mucho gusto, soy Ana Cristina Rea Anita, a ver, dígame un lugar turístico que a usted le guste de Quito A mí sin duda me deja encantada la Basílica del Voto Nacional Sin duda todo el centro histórico representa una gran parte histórica de la ciudad pero ese es mi lugar favorito Ahora sí, miren, esta es esa ecuatoriana, lindísima, oiga, altísima Mi vida, ¿su nombre? Estefanía Velarde Mira Estefanía, vamos a hacer algo, véngase para acá Vamos, sí, 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 lo que pasa es que mira, a mí me gusta el reggaetón así como que un ta, 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 ta Ya, hagamos un pasito, ¿te parece? Ya, a ver, vamos Mira que las quiteñas, las quiteñas hay que defendernos porque no que Guayaquil, nada, nuestra ciudad tiene lo suyo así que vamos a demostrar que las quiteñas sí lo podemos mover Ahora sí, démonos Estefanía Estefi, démonos la vuelta, Estefi Ahora sí, a la cuenta de tres Uno Veo Una musiquita, sí A ver Mundo, que nos canten, cántenos ustedes A la cuenta de tres, chicas Una, dos, tres A ver Hasta abajo, ya, hasta abajo Eso es lo que hago para el Estefi Venga mi vida, usted, mire esta belleza, mire ella toda así, de sol Mi vida, ¿de dónde es usted? De Quito, de Alanca, sí A ver, déjame cinco barrios de Quito Está La Marín, está... Uy, veamos aquí Le cogí, le cogí la lección, la lección Sí, los nervios un poco Normal Sí, normal A ver, está La Marín, está Carcelén Cotocoyao Está La Lomba Grande Está La Ferrobaria Alta ¿Cuántas voy? ¿A cuatro o cinco? Ya, ya voy ¡Paso! Ahora sí, chicas, yo quiero saber ¿Cuál de todas me dice cuál es el lema Que les dejó la Cooperativa Andalucía? ¿Cuál es el eslogan? ¿Cómo? Hagamos que las cosas pasen Ok, chicas, muchísimas gracias La tata se despide Pero eso sí, un saludito, por favor Todas, al mismo tiempo Para La Nueva TBS A la cuenta de uno, dos, tres Un saludo para La Nueva TBS ¡Gracias, chicas! Gracias, mis amores Un gusto, muy amables Gracias Venga, 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 mi amor Yo también quiero presentarles No importa, pero venga Venga, no importa Ah, no puede salir Yo también soy relacionista público Ajá, me lo encontré al Stalin Aquí está ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿O los dos se llaman Stalin? ¿Stalin uno o Stalin dos? Ya Venga, Stalin, a ver Ah, claro Quiere la cuña de Andalucía Ya A ver, Stalin, denme un besito Pues salúdenme bien Mucho gusto Mucho gusto, mi vida Yo soy la tata mera Mucho gusto A ver, mi vida Yo quiero saber Mándese rápido Una cuñita de Andalucía ¿Por qué escoger la cooperativa Andalucía? Y en especial La charla a las candidatas para Reinas de Quito Andalucía, la mejor cooperativa del todo el Ecuador Con productos de innovación y servicios de calidad ¿Qué más necesitaba ahí? ¿Qué más? A ver, ¿usted es quiteño? Sí, quiteño A ver, yo creo que me lance un piropo, algo Algo de la sal quiteña ¿Qué nos identifica a todos los quiteños? ¿Piropo? Ahí sí me complicó piropo Por ejemplo, yo te doy un ejemplo Yo te lanzo uno ya Pero tienes que mirarme a los ojos Ahí va Muñequito de mi vida Muñequito de mi amor Cada vez que tú me miras Se me explota el corazón ¿Qué le pareció? Muy lindo, muy lindo No puedo hablar Muy lindo, muy lindo el piropo Yo solo le puedo decir que estoy contento De estar al lado de una mujer ¿Ustedes quiteña? No Mujer quiteña De tan... De tan gran belleza ¡Ay, muchísimas gracias! Bienvenida, ¿sabes qué? Despídese con un saludito para la nueva TBS Un saludo para la nueva TBS De acá de Andalucía Cooperativa Andalucía Con todo el corazón Deme un besito de despedida Gracias Gracias Vamos a hacer una travesura ¡Ajá! ¿Qué hace aquí con los señores de seguridad? ¿La señorita candidata? Un poco, chismoseando un poco Oiga, ¿qué le parece la señorita candidata a Reina de Quito? Pues muy bien, excelente ¡Para qué serio ese chico! A ver usted ¿Qué le pareció a la chica? Muy hermosa y muy... ¿Qué le parece a ese actor? ¿Por qué? ¡Con las gafas! ¡Qué bien! A ver mi vida ¿Y usted qué hace aquí? ¿No tenía que salir de acuerdo? ¿No tenía que salir de acuerdo con los señores de seguridad? El baño El baño Así que aquí entra bien Está como yo, venga ¡Ahora sí! Así me lo conió a encontrar con la mano en la masa ¡Ah, pa' que vean! ¡Mi vida! ¿Cuál es su nombre? Patricio Castillo Oiga, yo quiero decirles una cosa Acabamos de tener una comida exquisita, gourmet Así que él me enseña sus manos ¡Con estas manos! Son las que nos dio esta pasita Porque ya tenía hambre Sí, estaba Realmente nos pusieron un grato momento Poder deshacer este tipo de evento para nosotros Y fue inesperadamente, pero muy, muy lindo Oiga, ¿cuánto tiempo? Todas las candidatas son bellísimas A mí me late que usted cuando era un poco más joven Era como que medio pillico usted No, yo siempre he sido sano ¿Aquí qué dice? ¿El torino o el torbellino? El torito El torito Oiga, ¿pero usted es quiteño? Sí, claro A ver, lánzame un piropo O, por ejemplo, si no sabe un piropo Que se le viene primero a la mente cuando me vea a mí O sea, a la tata ¿A usted? Reina Si usted salió de decirlo, aquí estamos para poderle poner las nubes ¡Oye, no! Bueno, yo quiero que mándese la cuña Diga cómo los podemos contactar para algún evento Que nosotros queramos contratarlo ¿Usted por qué no? Con mucho gusto Nosotros somos el restaurante de Torino Estamos ya 14, 15 años en el mercado Y tenemos un restaurante en la Brasil y Homero Salas Ahí hacemos menús, menús diarios Y hacemos también eventos como ustedes lo hemos hecho acá Oiga, le voy a comprometer a la orden ¿Dónde es que queda su local? En la Avenida Brasil y Homero Salas El Homero Salas es desde el Centro Comercial del Aeropuerto ¿Qué tal si un día voy, me meto a la cocina con usted? Totalmente de acuerdo Y ahí vemos qué podemos preparar Totalmente de acuerdo Y sale la entrevista Con mucho gusto ¿Seguro? Seguro ¿Comprometido? En vivo En vivo En vivo Un besito para la tata Muchas gracias Así es, chicos, la tata se va Sí, se va, pero se va feliz Porque las candidatas a Reinas de Quito Les cuento que son muy hermosas Y muy inteligentes Y mil bendiciones para todas ellas También quiero agradecer rápidamente A Andalucía Por el regalito que realizó a la tata Y también a ese chico que está firmando Sí, para Brian Sí, sí, sí Bueno, chicos, los quiero mucho Me despido Y sin antes decir Que nos sigan en nuestra red social oficial Como arroba la nueva TVS Tú eres el dueño De este precioso patrimonio nacional